¿Cómo se va a dar la entrada a Miguel Fontenla, director de Energía, Green Deal y Sustainable Engineering en Titi Data? Nos va a hablar del proyecto de Cabeza de Manzanera, en donde con un mix de soluciones energéticas variopinto, han creado una microred y te cedo la palabra a Miguel. Miguel Fontenla. Muchas gracias, Eduardo. Y, bueno, antes de nada, dar las gracias al ITG por darme la oportunidad de estar hoy aquí y presentaros este proyecto, marcado dentro del programa de I+.D. H2020 y de estos proyectos de financiación de innovación I+.D. que comentaba antes mi colega de Zabala. Y lo que os voy a contar, bueno, es la implementación en distintos… dentro de este proyecto, en distintos entornos en la comunidad europea y, en concreto, en el caso del Pilosay de Manzanera, de distintas tecnologías innovadoras para generar una comunidad energética local. Bueno, básicamente, fundamentalmente, el modelo conceptual y lo que se está pretendiendo desarrollar y estamos desarrollando en Manzanera es todos los pasos de diseño de una comunidad energética, desde el diseño conceptual y el inicio de la definición de esa comunidad hasta la implementación de tecnologías que den soporte al desarrollo y la generación de modelos de negocio innovadores alrededor de esta comunidad. Yendo o tratando de ir un poco más allá de lo que, bueno, comentaba al principio de la apertura de este acto Santiago del Instituto Tecnológico Gallego, un poquito más allá de las soluciones que hoy en día son viables por el marco regulatorio que tenemos, que es sistemas de autoconsumo, autoconsumo compartido. Al ser un proyecto de IMAXD tratamos, bueno, de demostrar tecnologías que van un poco más allá de esto. Y desde este punto de vista en el proyecto, bueno, hay distintos socios europeos, centros de investigación, universidades, pero básicamente hemos partido de, primero, y una fase muy importante y que quizá no se presta la suficiente atención, es el diseño conceptual de esa comunidad energética. En una comunidad energética, uno de los retos fundamentales, es que hay una gran multitud de actores implicados, muchos de ellos de forma directa, porque tienen propiedad en los activos que al final forman parte de esa comunidad energética, y otros de forma indirecta, porque al final están en el entorno, en el área geográfica donde funciona esa comunidad energética y tienen intereses. Entonces, hemos primero desarrollado, junto con uno de los socios del proyecto, que es la Universidad Balona de Bruselas, una metodología para tratar de llegar a un punto de acuerdo, un punto en común entre todos estos agentes, ver un poco cuáles son las necesidades y objetivos de cada uno y, en función de eso, ver hacia dónde tenemos o cómo tenemos que diseñar esa comunidad energética o qué tecnologías de las disponibles en el mercado son las que mejor encajan en ese entorno. Bueno, en el caso concreto de Manzaneda, os hablaré un poco más adelante de los distintos agentes y el entorno que tenemos en este pilot site, pero bueno, para quien no lo conozca, Manzaneda es una… la estación de montaña de Manzaneda es una estación de esquí que está en Norense, en un entorno rural, aislado, con poblaciones cercanas muy despobladas, incluidas, lógicamente, dentro de la definición de reto demográfico y, por lo tanto, pues tiene una serie de condicionantes especiales o específicos. Fundamentalmente, además, está en una red natura, por lo tanto, el tema del impacto acústico u otros impactos ambientales es importante y el tema socioeconómico y social y de dinamización del entorno, pues también es fundamental para ellos. Luego, pues, junto con otros socios, se han desarrollado una serie de tecnologías, fundamentalmente, una parte fundamental también de las comunidades energéticas es la gestión de los datos. Se trata, al final, de integrar soluciones de generación renovable, eficiencia energética, etcétera, en una, llamémosle, mini-red o micro-red de energía y, por lo tanto, hay múltiples fuentes de datos que se tienen que integrar y eso tiene que hacerse en una plataforma que sea capaz de gestionarlos y de suministrarlos a otras aplicaciones para generar, pues, los, el valor añadido, ¿no?, o las soluciones de valor añadido en estas comunidades. Y la última parte es ya la implementación de estas soluciones en los distintos Pilos 6 del proyecto. Quien quiera más información, he dejado el enlace en donde pone Riazmor para que, bueno, podáis ir a la página del proyecto y ver más detalle. Entrando ya en el Pilos site en concreto de Manzanera, bueno, es una estación de esquí con una serie de particularidades o peculiaridades que lo hacen muy interesante como proyecto piloto en temas de energía, de Smart Grid, de comunidades energéticas. Bueno, para quien no sepa dónde está, está, bueno, en Orense, cercano a la frontera con Portugal y, como os decía, es un entorno rural aislado, donde, por otro lado, bueno, tienen una red de energía que está conectada con la red principal a unos, mediante una línea aérea que recorre unos 15 kilómetros hasta conectarse en el pueblo de Puebla de Tribes. Esa red, ninguna empresa distribuidora quería asumir la inversión de llevar allí la electricidad, por lo tanto, el propio gestor de la estación de esquí fue el que invirtió en esa red y es propietario de la red y de todos sus activos. El propietario de la estación de esquí es, fundamentalmente, entidades públicas, la Diputación de Orense y la Junta de Galicia, en torno del 50% cada uno, y luego una pequeña participación privada. Esto nos da una ventaja muy importante con respecto a otros potenciales sitios o paliosas donde implementar estas soluciones y es que tenemos acceso a la topología de la red y también a todos los activos de la misma, incluso su sistema de monitorización, con lo cual podemos evaluar de forma sencilla, y es algo que estamos haciendo en este proyecto, cómo las distintas soluciones que implementamos, desde el punto de vista de generación, vehículo eléctrico, etcétera, impactan en la red y cómo afectan a parámetros de calidad de red. Que, por otro lado, aquí tiene una especial relevancia, puesto que, como os decía, está conectada a la red eléctrica por una única línea aérea que discurre por un entorno montañoso, donde, además, las condiciones climáticas son bastante complicadas a veces y hace que muchas veces tengan problemas de suministro eléctrico. Por lo tanto, para ellos otro objetivo fundamental era mejorar la resiliencia y la fiabilidad de esa red eléctrica. Y eso, pues, también tratamos de conseguirlo con este proyecto. Además, en la estación la generación térmica se produce a través de un district heating con biomasa, con lo cual ya que este district heating ya estaba implementado, por lo tanto, otro de los objetivos fundamentales era tratar de reducir las emisiones de, bueno, la fuente de energía que tenían y que ahora mismo, pues, estaba generando, que está generando emisiones, que es el consumo de energía eléctrica, porque la energía térmica se produce con biomasa. Pero también integramos en el proyecto este district heating y su monitorización. Otro de los objetivos fundamentales en este proyecto, del que os hablaré más adelante, es ir un poco más allá del puro concepto del autoconsumo compartido, que, como decíamos, pues, tiene sus limitaciones por la regulación actual, ¿vale? Que, al final, pues, tenemos la limitación de la distancia, los 500 metros, la conexión en baja tensión, etcétera, que hacen que estos proyectos, bueno, pues, queden un poco acotados. Y lo que veíamos es que, con las inversiones y, bueno, y con los activos de energía renovables que estábamos implementando, se iban a generar una serie de excedentes durante determinados periodos de año. La legislación actual, como sabéis, lo único que te permite es vendérselo a la comercializadora, pero en este proyecto hemos implementado, hemos diseñado, desarrollado y estamos ahora en fase de implementación, un mecanismo de peer-to-peer trading, de venta de energía entre miembros de la comunidad, mediante una plataforma basada en blockchain, y que, básicamente, lo que buscas esos excedentes de energía, ¿qué pasaría si, en vez de tener que vendérselos a la comercializadora, pudiera generar un mercado interno dentro de esa comunidad, con todos los agentes que participan en ella, unas subastas y comercializarlo en ese entorno? ¿Qué beneficios podría generarnos a todos, tanto al propietario del activo de generación renovable como a los usuarios de la comunidad? Eso lo haré un poco más adelante de ello. Bueno, básicamente, esto es un plano de la estación que tiene, otra de las peculiaridades interesantes es que tiene diferentes consumidores de energía, una tipología muy variada de consumidores de energía, desde residenciales, como es el edificio que veis ahí en forma de tridente, que es el edificio principal, el edificio Galicia, que es un edificio de apartamentos formado por en torno a 250 apartamentos, de los cuales, además, unos 60 son propiedades del gesto de la estación y forman como un apartahotel, y el resto son propietarios privados, que tienen, además, una comunidad de propietarios que también participa dentro del proyecto. Tenemos luego instalaciones comerciales, como restaurantes, tiendas, etcétera, instalaciones deportivas, tenemos un pabellón, piscina cubierta, campos de fútbol, de tenis, etcétera, y luego las instalaciones, bueno, asimilables a industriales, en la parte propia de la estación de esquí. Los remontes, tenemos también una instalación muy importante con un consumo muy relevante de energía, que es la parte de inhibición artificial, tienen una instalación de cañones de nieve, que además hace que el perfil de demanda sea, bueno, bastante estable durante la época de invierno, y todo esto lo hace muy interesante. Otro de los objetivos también fundamentales que queríamos ver era, bueno, también evaluar cómo la integración de vehículos eléctricos podía ayudar a mejorar el ratio de autoconsumo de la generación renovable y, bueno, cómo funcionaban esos perfiles. Porque, además, es un entorno, como os decía, dentro de la red natura, por lo tanto, el tema acústico y tratar de reducir las emisiones acústicas debidas a la movilidad, pues también era uno de los factores que detectamos en ese análisis inicial que era importante para ellos. Bueno, aquí os voy a hablar un poco más en detalle, sin entrar tampoco en grandes detalles, de una de las partes más innovadoras del proyecto, que es la evaluación, en este caso de manera virtual, porque la regulación en España no nos lo permite hacer, pero sí al menos de manera virtual, de ver cómo funcionaría este mercado de energía local en el que los excedentes de producción de las fuentes renovables que hemos implementado en el Pilosite, pues se pudieran comercializar entre todos los agentes de la comunidad en vez de tener que venirlos a la comercializadora eléctrica. Y para ello, bueno, hemos generado una plataforma blockchain con unos smart contracts y un sistema de subastas que sí ya se ha definido y que estamos actualmente implementándolo en el proyecto. Para eso, lógicamente, lo hemos hecho gracias a que tenemos acceso a la distribuidora y tenemos conectados y monitorizados todos los CUPS, todos los puntos de consumo. Tenemos también monitorizada toda la generación y los nuevos ASEX energéticos, por cierto, con la plataforma del ITG, la plataforma de monitorización, que estamos desplegando allí y ya estamos en las últimas fases, finalizando temas de comunicaciones. Y con todos estos datos, pues generaremos un mercado de energía y veremos qué beneficios. Al final, esto consiste en que si mis excedentes de energía, como yo como generador, si en este caso nosotros hemos invertido como empresa de servicios energéticos en los activos, que os hablaré después, de generación renovable y baterías de almacenamiento, etcétera, pero podría ser una empresa que ha invertido en esos activos o una comunidad de propietarios que los posee. Si tengo que vender mis excedentes a la comercializadora a un precio de pulmas menos algo, pues es un precio muy bajo, ¿no? Si, en cambio, en el entorno, en mi cercanía, hay una serie de consumidores cuyo coste evitado por consumir esa energía pues está en, y más con los precios de hoy en día, un precio mucho más alto, pues ahí hay un gap muy importante en el que se puede negociar y tener beneficio por las dos partes. Esto es lo que tratamos de demostrar y de buscar, bueno, cuál sería ese beneficio y cómo funcionaría este mercado. Y también desarrollar aplicaciones para que los usuarios finales, que al final son usuarios residenciales o pymes pequeños, usuarios que no tienen un gran conocimiento de mercados energéticos, pues podérselo hacer de una manera sencilla y que con una configuración sencilla de entre qué parámetros quieren hacer sus ofertas, por ejemplo, yo quiero hacer mis ofertas al precio que me va a costar la energía como mucho, pues de hasta menos un 30% y que automáticamente la aplicación ya genere esas ofertas, porque si lo hacemos complicado, obviamente no van a participar y no van a tener éxito. Y básicamente, bueno, en la fase en la que estamos en el proyecto hemos acabado ya la implementación de todas las soluciones, toda la integración de datos, que os puedo asegurar que es un tema bastante complejo, incluso teniendo la distribuidora integrada en el proyecto, quiero contar lo que ha pasado en otros Pilos 6 europeos donde no tenían tan fácil acceso a esos datos. Ahora estamos, de hecho, ya implementando este peer-to-peer trading, este mercado de excedentes de energía y haciendo los primeros pruebas y pilotos y en la fase de validación. El proyecto termina en octubre del año que viene, así que si me vuelve a invitar el ITG, espero poder estar otra vez aquí, porque siempre es un placer venir a Galicia y a Coruña. En el siguiente vídeo que os voy a mostrar, simplemente os voy a contar un poco cuáles son los diferentes activos energéticos que se han implementado en este proyecto y en esta comunidad y que ahora mismo ya están en operación y, como os digo, pues en la fase de validación. Ahora. La renaissance es un proyecto H2020 promocionado por la Comisión Europea. Se intenta darles un approach de comunicación a desarrollar modelos de negocios y tecnologías para apoyar la producción de producción y distribución de energía en las comunidades locales. La aplicación está demostrada en pilotos de vida reales en España, Bélgica, Grecia y la Númería para validar la suite de herramientas. Cada sitio representa diferentes grupos de usuarios, integrados diferentes combinaciones de energía y y enfrenta diversos desafíos en diseñar los sistemas locales de energía locales. El piloto ha sido desarrollado por NTT Data en el Manteneda Ski Resort, donde el objetivo es aumentar las fuentes de energía renovables que contribuyen a la grida local. El Manteneda Ski ha sido equipado con dos fotovoltaicos sistemas with storage batteries, which optimise the supply of renewable energy. One of them, installed in a residential building, is the first in Spain to supply photovoltaic energy while offering a community of owners the possibility to store the energy. An electric vehicle charging station and an electricity supply infrastructure for a caravan parking lot have also been incorporated. Additionally, a network of smart meters have been integrated throughout the facility to record energy consumption in real time. The goal is to optimise renewable energy use and reduce the electricity consumption from the main grid, utilising an IoT platform combined with clean energy. Furthermore, the facility will allow end users to choose consumption schemes and test peer-to-peer trading between the different actors in the local energy community. 2021 will see data collection and its subsequent introduction into the Renaissance platform. In turn, this will be used to identify and create an optimal configuration of locally integrated and decarbonized European energy systems. Renaissance. Bueno, pues nada. Solo quería despedirme y no quiero desaprochar esta oportunidad para ofreceros, y aprovechando las infraestructuras que hemos implementado en este pilot site y la experiencia que estamos obteniendo con el desarrollo de este proyecto, pues ofreceros, por supuesto, nuestra colaboración para poder ayudaros o que utilicéis estas infraestructuras y este pilot site para proponer ideas y proyectos que se implementar aquí. Por supuesto, desde luego, desde los propietarios del esquiresor, que al final son autoridades públicas, la Junta de Galicia y la Diputación de Orense, pues estarían encantados de poder participar y promocionar este proyecto y todas las soluciones pues de transición energética que se están desarrollando. Muchas gracias.